El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy es 22 de junio, en el Santoral aparece San Paulino de Nola, logró ser obispo. Pocos santos que hayan hecho tantos esfuerzos por mantenerse ignorados por todos y pasar desapercibidos, como San Paulino de Nola. Y en pocos como él que hayan recibido en vida tantas alabanzas de grandes sabios y santos, San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio de Tours, hicieron grandes elogios de él y lo presentaron ante los demás como un modelo de obispo de apóstol y de verdadero amigo. Nació San Paulino en Burdeos, Francia, en el año 353. Su padre era gobernador y su familia sumamente rica. Tuvo como maestros en su infancia a los más famosos literatos de la región. Y según cuenta San Jerónimo, cuando Paulino llegó a la juventud, dejaba admiradas a las gentes por la elegancia de su estilo al hablar y al escribir. Nombrado por altos puestos en el gobierno, tuvo que viajar por diversos países y en todas partes hizo muy buenas amistades, porque tenía un trato muy agradable y exquisito. En Milán, se hizo amigo de San Ambrosio y de San Agustín, y por carta mantuvo muy provechosas relaciones intelectuales con el gran sabio San Jerónimo. Al trabar relaciones con San Delfín, obispo de Burdeos, se entusiasmó por la religión cristiana y se hizo bautizar como católico. Luego se fue a vivir a España, y allá se casó, con una mujer sumamente piadosa, llamada Teresa, de la cual tuvo un hijo. Pero el niño se murió a los ocho días de nacido, y entonces Paulino y Teresa se propusieron vivir en adelante como dos hermanos, repartir sus enormes riquezas entre los pobres. Y así lo hicieron, y pronto fueron vendiendo fincas, casas y repartiendo el dinero entre los más necesitados. Resultó que llevaba una vida tan santa que en la Navidad del año 393, el pueblo de Barcelona, España, pidió por aclamación al señor obispo que ordenara sacerdote a Paulino. El obispo aceptó y lo ordenó, aunque estaba casado, pero él y su esposa vivían ya como dos hermanos nada más. Paulino y Teresa se fueron a vivir en Nola, Italia, donde tenían unas posesiones y allí se veneraba con mucha fe la tumba de San Félix. Allí, junto a la tumba del santo, construyeron una casita sencilla y empezaron a vivir como verdaderos monjes, dedicados a la oración y a la caridad para con los más pobres. Paulino fue a Roma, pero el papa no lo recibió muy bien, porque no aceptaba que lo hubieran ordenado sacerdote siendo casado. El próximo pontífice ya lo recibiría con mucho cariño, porque le habrán contado lo santamente que vivía él en Nola. Pronto la casa de Paulino en Nola se convirtió en el sitio preferido para todos los pobres y necesitados de la región. Él y su esposa, que seguían siendo todavía muy ricos, repartían ayudas con una generosidad extraordinaria, y con sus dineros le construyeron un hermoso templo a San Félix, que era el santo más popular de allí. Dicen que a San Paulino fue al que se le ocurrió llamar a la gente a las reuniones con un instrumento de metal, que retumbara a lo lejos, y como aquella región se llamaba Campanía, por eso aquel instrumento se llamó Campana. En el año 409, al morir el obispo de Nola, todo el pueblo aclamó a Paulino como nuevo obispo, y tuvo que aceptar, en adelante, se dedicara por toda su vida, hasta el año 431, a cuidar de la santidad de los sacerdotes y de sus fieles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!